El cuartal de Villa del Río, construido en la década de los años 50, señala sus deficiencias a través de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En Villa del Río, según manifiesta esta asociación, es necesario habilitar un vestuario, mientras que el acuartelamiento de Montoro tiene el cerramiento perimetral en pésimas condiciones, debido en parte al deterioro del talud posterior. Esta situación deja libre acceso al recinto por los grandes huecos provocados en la malla metálica y por la baja altura de dicho cerramiento. La instalación además carece de sistema completo de vídeo y vigilancia, y el aseo del centro de custodia de detenidos no tiene puerta abatible similar a la que suelen tener las dependencias de ese tipo, por lo que se priva a los detenidos de intimidad a la hora de usarlo.